Buenos días, jamón lovers. ¿Cuáles son las diferencias dentro del mismo jamón... ...entre una loncha, que proviene de la maza... ...y una de la babilla? En la maza vamos a tener dos músculos... ...una beta de grasa en el centro... ...sobre todo muy marcada en el 100% ibérico... ...en este caso con la alimentación de bellota... ...y grasa de cobertura. En la babilla solo vamos a tener el paquete muscular... ...un músculo y la grasa de cobertura. La proporción que vamos a tener de músculo va a ser mucho mayor... ...y por tanto va a ser más duro en la mordida... ...y se va a deshacer más difícilmente. Si lo vemos en la pieza... ...maza, dos paquetes musculares y la beta en el centro... ...se nos va a deshacer muy fácilmente en boca... ...y si le damos la vuelta... ...vamos a tener solo un músculo y la grasa de cobertura. ¡Gracias! ¡Gracias!